Y ya estamos de vuelta con más Agro para ti por las pantallas de Agro Televisión, el primer canal agrícola de Chile. Hoy en nuestra sección Vida Sana abordaremos un tema que hemos escuchado muchas veces pero que quizás no siempre tomamos conciencia y es el consumo de la sal. Vamos a conocer cuál es la cantidad de milígramos de sal que deberíamos consumir al día y cuáles son los daños que nos puede ocasionar consumir en exceso la sal. Vamos a revisar entonces Vida Sana y la sal. Les cuento lo que no se sabe de la sal. La sal por supuesto que sí, nosotros sabemos que es el condimento más utilizado a la hora de cocinar. Lo sigue en segundo lugar la pimienta. Aunque muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros agregamos sal sin saber en realidad cuáles son los límites que se debiera tener. Una persona promedio en nuestro país, en Chile, consume, fíjese y ponga atención, 3.500 milígramos de sal al día. 3.500 milígramos, ¿ya? Y esto significa que lo que está consumiendo, porque la sal está hecha de sodio, en el fondo son 3.500 milígramos de sodio que está adicionando a su organismo. Tienen, ¿no es cierto?, memorizado, 3.500 milígramos. Y sabe usted cuál es la cantidad que una persona sana debería consumir de sodio, de sal al día, pues no más allá de 1.500 milígramos. Es decir, estamos basados en 2.000. Por Dios, ¿no es cierto?, vamos a tener que empezar a tomar conciencia sobre esto. Dicen que como máximo, nosotros deberíamos consumir al día, ya cuando somos jóvenes, cuando se está en crecimiento, un rango entre los 1.500 milígramos a los 2.300 milígramos, eso sí, como máximo. Como antecedente, ¿qué le puedo contar?, que un paquete de papas fritas, un solo paquetito de papas fritas, ya tiene los 1.500 milígramos de sodio que nosotros necesitamos en todo un día. Y ya si el paquete de papas fritas lo acompañamos de otra cosa, como por ejemplo ketchup, lo acompañamos de quizás algunas ramitas saladas o de algún embutido, ya nos estamos pasando de la cantidad de sal que necesitaríamos en varios días. Así que ojo con eso, sobre todo con la alimentación de los niños. Veamos dónde está presente la sal y lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, el sodio. Pues en muchos productos, por ejemplo, en todos los alimentos congelados, ya que en su proceso necesitan la adición de sodio. También encontramos el sodio o sal en las carnes, en todas las sopas, en los quesos, en los alimentos de los restaurantes, por supuesto, en las salsas preparadas, en todos los cereales, en el pan, en los condimentos como el ketchup, la mostaza y la mayonesa, en todos los enlatados y en todos los encurtidos. Y por si fuera poco, el sodio también está presente en forma natural en los productos vegetales, claro que en muy bajas concentraciones, concentraciones que no son dañinas para nuestra salud. Fíjese que la sal puede perjudicar la salud del corazón. En una dieta alta en sodio, sus riñones liberan mucha más agua de lo que deben, van perdiendo más el agua, aumentando el volumen de sangre bombeada por el corazón segundo a segundo. Es decir, esto nos implica un trabajo dos veces más grande y más esfuerzo por parte del corazón. El sodio juega un papel, por supuesto, fundamental en el envío de los impulsos nerviosos al cerebro hasta el resto del cuerpo. Y para que el sistema nervioso funcione correctamente, es necesario mantener los niveles de sodio y de potasio relativamente equilibrados. La sal marina, este es otro mito, no es más saludable que la sal yodada que nosotros o sal de mesa que encontramos normalmente en el supermercado. Ambas aportan la misma cantidad de sodio. Aunque la mayoría de las personas creen que la sal marina es más saludable, ambos tipos de sal contienen la misma cantidad de sodio como les contaba, es decir, 2.300 miligramos por cucharadita. En lugar de utilizar la sal y para llevar, por supuesto, una vida más sana y a futuro, sobre todo a las personas jóvenes, evitar la hipertensión arterial, es recomendable condimentar con especies vegetales como, por ejemplo, orégano, tomillo, incluso la pimienta moderada también sirve de condimento. Y hay una amplia gama de hierbas que nos pueden servir para condimentar el romero, también es tan rico, o un poco de curry de vez en cuando. Pero lo ideal es ir disminuyendo los niveles de sal. Si bien, como todos sabemos, el sodio es necesario para la salud, para mantener la turgencia celular, no se nos puede pasar la mano al consumir este producto. Y como siempre, la recomendación del agro para ti, trate de evitar todos aquellos productos que son procesados y cámbielos por una alimentación vegetal que es natural y mucho más baja en sodio. Usted no va a comparar jamás, por ejemplo, el aporte de sodio en partes por millón de una manzana a un paquete de papas fritas. Así que prefiero esto a, digamos, otros productos para enviar las colaciones, sobre todo a los niños. 1.500 milígramos de sal al día y estaríamos listos. Y bien, ahora los invito a revisar el concepto del día en agro para ti. El concepto del día en agro para ti es mula. ¿Qué es la mula? Es ese precioso animal que estamos viendo en pantalla. La mula es un animal híbrido estéril resultante del cruzamiento de una yegua con un asno o burro. El término mula proviene del latín mulus, que originalmente se utilizaba para describir a individuos descendientes de dos especies diferentes. Esta especie, la mula, no puede tener descendencia, pues hay una variación entre el número de cromosoma que aporta la yegua y el burro. Sin embargo, esta condición solamente se limita al macho, ya que la hembra, la hembra mula, digamos, puede sí llegar a ser fértil. Con dificultad, pero puede llegar a ser fértil. Además de lo anterior, es una especie muy fuerte y de gran resistencia. Hoy estamos acompañados acá con un sobrino peludo en el estudio. Se piensa que la mula nunca se cansa, pero es grave error. La mula, como todo animal, necesita descanso. Y es por ello, porque las personas piensan que la mula no se cansa, es que se ha, durante años, abusado de las capacidades de este pobre animal. Fíjese que la mula es uno de los animales de tiro y que sirve para labranza, ¿no es cierto?, que está especialmente adaptado a condiciones de terreno difícil, ya que sus pezuñas tienen un agarre muy bueno en condiciones, por ejemplo, de terreno que son medio resfaloso o cuando están muy húmedos, como los suelos arcillosos. Sin embargo, aunque gozan de vivir al aire libre, las mulas llegan a ser totalmente domésticas y muy dóciles con sus amos, a pesar de la terquedad de la cual se les atribuye, ¿no es cierto?, se dice que las más porfías que mulas, pero no siempre es así, fíjese que son bastante dóciles, todo va en el trato. Y se enfrentan a cualquier animal que se les atraviese y que intente atacarla a ella o a su amo. Fíjese que desarrollan esta capacidad las mulas de hacerse casi como mascota de sus amos y los llegan a querer tanto que hasta los defienden. Así que cuando vea una mula nuevamente piense que es un animalito que se cansa y que necesita, por tanto, que cumplir con ciertas horas de trabajo pero luego descansar. Necesita ser bien alimentado y como todo ser vivo también necesita de consideración y de cariño. Con el concepto de mula empezamos hoy, ¿no es cierto?, a despedir el programa de Agro para ti. Pero no sin antes recordarles que se comuniquen con nosotros a nuestro Facebook Agro para ti o a nuestro Twitter arroa Agro para ti. En pantalla estamos viendo las direcciones para que nos hagan consultas, nos comenten sus opiniones respecto al programa o bien sugieren algún tema que les gustaría que nosotros desarrolláramos. Y también nos pueden llamar a nuestro fono que es el 033-251-0941. Esta es la invitación, me despido de ustedes invitándolos a que nos sintonice acá en Agro Televisión en otro Agro para ti en el día de mañana. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau, chau. Te educa, te enseña, te entretiene, te mantiene informado. AgroTV, el primer canal agrícola de nuestro país.